Hablen bien o hablen mal, peor que hablen, compadre Andrés Escorcia, ahí le mando Para Jonathan Guillén Alureque, ahí es mi medicina Y yo me estoy volviendo loco por pensar en ti Ya no pienso en el trabajo, ya yo no hago nada Preparado ya no estoy para vivir sin ti Y hasta me recomendaron que fuera un psiquiatra Y fui donde el especialista y le conté mi caso Mientras yo se lo contaba lo notaba ansioso Me dijo querido amigo estoy muy preocupado Si esa mujer no regresa lo declaro loco Alex Torres, Kaki y P.D. Severini, baby high Amor de mi vida cuando él te vuelve O el doctor me manda para el manicomio Yo estoy es loco pero es por quererte Y si tú no vuelves me declaras loco Bonita, yo vivo y para ti, mi reina Sin ti no soy feliz, hermosa Como tú no hay ninguna No me dejes moriré en la locura Por amor de mi vida cuando él te vuelve O el doctor me manda para el manicomio Yo estoy es loco pero es por quererte Y si tú no vuelves me declaras loco Para Valeria y Daniela Oye Carlos Barros, mis sentimientos Hay Tony Arteta y su querida Jenny Vamos mil a cien con Padre Tony Vamos mil a cien con Padre Tony Fabián y Jorge Arias O cañeros de corazón gran Para el consentido de su tío Johnny Sebastián Navarro Eimael Alejandro Sierra Fernández Oye, heroísma Por querer besar tu boca no duermo ni como Y me estoy poniendo flaco de tanto pensarte Y es por eso que me dicen que parezco un loco Pero lo que estoy viviendo Ninguno lo sabe varo Por eso al doctor le pido que piense bastante Algo tienen que insistir que me haga comprender Que si ella no regresa yo sigo es pa'lante Pero es que el doctor me insiste busque a esa mujer Amor de mi vida cuando él a ti vuelve O el doctor me manda para el manicomio Yo estoy es loco pero es por quererte Y si no regresa me declara loco Bodita Yo vivo es para ti mi reina Sin ti no soy feliz Tú mi hermosa Como tú no hay ninguna No me dejes morir en la locura Amor de mi vida cuando él a ti vuelve O el doctor me manda para el manicomio Yo estoy es loco pero es por quererte por ti Mi amor me declara loco Ay